El día de hoy 27 de septiembre se cumple el primer aniversario luctuoso de la famosa y querida actriz y cantante Marla Iromi, quien es recordada por muchas personas por el gran carisma que demostró durante su participación en el programa de televisión Azteca La Academia. Lamentablemente, hace un año la actriz perdió la vida junto con su bebé al momento de dar a luz, dejando viudo a su esposo Fernando Santana, quien no ha dejado de sufrir la partida de su querida esposa. A través de su cuenta de Instagram, Fernando compartió una imagen en la que aparece él, y detrás un cuadro con la fotografía de Iromi. Asimismo, acompaño la postal con el siguiente mensaje, siempre a mi lado. Te amo, Zig. Rápidamente la publicación alcanzó más de 250 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que acompañaron en su dolor a Fernando, entre los que destacan, un ángel que siempre te cuidará. La pareja perfecta cara sonriendo con aureola cara sonriendo con aureola, siempre a tu lado y en el lugar más importante en tu corazón, siempre Fer. No lo dudes, ella contigo siempre. Te queremos mucho. Zig. Por su parte algunos de los fans, familiares y amigos de Iromi se unieron al recuerdo de esta lamentable fecha, ya que hay que recordar que la actriz estaba contenta por tener a su bebé en brazos, incluso contaba los días para el suceso y en redes sociales expresaba su felicidad, sin anticipar la tragedia que el destino les tenía preparada. Con información de Tipnotas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.